El último Consejo Interterritorial celebrado en enero se aprobó por todas las comunidades autónomas que la vacuna del neumococo se iba a implantar en todas antes del 1 de enero del año 2016. Nosotros estamos en disposición de empezar el programa de vacunaciones en el mes de marzo. Esto es un adelanto que hacemos de que la vacuna del neumococo se va a poner a todos los niños que hayan nacido en Murcia en el año 2015 y recuerdo que esa vacunación se hace a los dos meses, a los cuatro meses y al año de edad.